¿Qué es la generación del DIRCOM? ¿Qué es la generación del DIRCOM? Todo aquello que sale de la empresa tenga su sello, su personalidad, sea reconocible y sea valorable por el público. Primero es hacer reconocer lo que hace esa empresa para distinguirlo del resto. Es la manera de diferenciarse y de marcar esa diferencia. ¿Qué es la generación del DIRCOM? La gente sabe que está hablando ahora con Mercedes Benz, que el anuncio es Mercedes Benz, que el coche que pasa es Mercedes Benz, que el modelo que vio en una revista que era Mercedes Benz. Todo esto lo asocia el público y esto lo asocia porque todo eso que lleva el nombre y la marca de Mercedes Benz tiene un signo único, distintivo, que agrupa todo lo que la empresa hace. Y esto es su identidad. La identidad se proyecta hacia afuera. Las debilidades siempre son la incoherencia. La incoherencia entre lo que hace y lo que dice o la incoherencia en lanzar un coche ultramoderno y que haga un anuncio tirando adecuado, sería una incongruencia. Por eso el DIRCOM viene a reunir todo eso y a darle un sentido unitario a toda la expresión de la empresa.